Sabes, mi amor Me he enamorado de ti, no me arrepiento Si no al contrario, entre más pasa el tiempo Y más te conozco, me enamoro más de ti Cada día que pasa, te siento más aquí en mi corazón Cada día necesito más de ti Y al igual que tú, quiero ser el único en tu vida Vivir contigo, toda mi vida es mi mayor ilusión Porque tú eres la mujer que amo Y sé que en ti está mi felicidad Te amo, porque nadie me había hecho tan feliz como tú Porque tú haces realidad todos mis sueños Contigo tengo todo Con orgullo puedo decirte Que estoy enamorado de ti Te amo Porque todo antes de ti era triste Porque tú has traído mi vida, el amor Y el que hay en mí, tanta felicidad Son debidos al Señor Que nunca me aparte de ti Porque tú Porque tú Eres mi felicidad Te amo Te amo Porque nadie me había hecho tan feliz como tú Porque nadie me había hecho tan feliz como tú Porque tú haces realidad todos mis sueños Contigo tengo todo Con orgullo puedo decirte Que estoy enamorado de ti Que estoy enamorado de ti Te amo Porque todo antes de ti era triste Porque tú Has traído mi vida, el amor Y el que hay en mí, tanta felicidad Solo te pido al Señor Que nunca me aparte de ti Porque tú Porque tú Eres mi felicidad